Cuando te apretó a mi pecho y me iluminas el alma Puedes saber de tu tiento, de tu raíz, tus entrañas Cuando te apretó a mi pecho y me iluminas el alma A devolver a la vida en los primeros acordes Y cerrarán las heridas en la chacuente de los hombres A devolver a la vida en los primeros acordes Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra Con cora tolona llena, se han besado por las coplas Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra Quiero sembrar en tu caja semillas de chacarena Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra Si se acuerda, traigase aquel vinito de salva Un abrazo, acuérdese de ese vinito de salva La tarde es el nombre antiguo Cuando el sol anda en los ojos Después anda el aire es gris Triste y gris como el destierro Después anda el aire es gris Triste y gris como el destierro Ni la sedia canta ahora La vida la de su orgullo Y está más solo el carbón Que traje de chan y arbusto Cuando quiera estar de vuelta Ni me avise no hace falta Si siempre no traigase A aquel vinito de sal Un abrazo acuerde sal A aquel vinito de 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 sal Donde los cuerpos transpira La libertad Buenas noches a todos A aquel vinito de sal 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 Tu corazón invade En tu noche solitaria Siento la paz que me da Tu voz me siento aparte En la mirada de tu gente Es donde logro encontrarte Ese es mi lugar, amigo Es mi ciudad Es donde puedes hallarte 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 Es donde puedes hallarte